Es posible que ese niño que hemos etiquetado como bueno y obediente durante los primeros seis años nos haya agradado con su comportamiento y de alguna manera nos hayamos sentido satisfechos, orgullosos por cómo él se comporta con las personas, con los animales, con los compañeros y de alguna manera hayamos hablado de él siempre en positivo, pues mi hijo es bastante bueno, mi hijo se porta muy bien, mi hijo es muy obediente, este niño realmente ha salido muy bueno, cuando esto sucede hay algo que no tenemos en cuenta y es que hemos dicho que hay un componente genético también a la hora de comportarnos, cuando pasamos la barrera de los seis años empezamos también a tener clara algunas cosas, no quiero estar con este, no me gusta esto, prefiero esto otro, empezamos a tener ciertos gustos, empezamos a razonar y empezamos también a opinar, cuando esto sucede el comportamiento puede tener una variación, ya no soy tan bueno porque ya no me lo callo todo, ya no me porto tan bien porque opino también sobre lo que me gusta y sobre lo que no me gusta, ahora ya también me quejo y manifiesto mi desacuerdo y el comportamiento empieza a no ser tan cómodo, tan llevadero, tan bueno y tan agradable y es cuando les decimos cosas como con lo bueno que tú eras que es lo que te ha pasado o cosas como con todo lo que yo he hecho por ti y así me lo agradeces o así me lo pagas y hay un componente afectivo ahí donde parece que porque hemos hecho algo por ellos ellos nos tienen que corresponder con un comportamiento porque les hemos dado ellos nos tienen que devolver o agradecer de alguna manera y esto es peligroso, los niños tienen una forma de ser, un carácter que deriva de un temperamento que tiene un componente genético y hay también un contexto que va también moldeando ese carácter que tienen, nosotros lo tenemos que conocer, lo tenemos que potenciar, lo tenemos que respetar pero en ningún caso pretender que ellos sean como nosotros esperamos o deseamos que sean.